porque aprovechan el sol, el viento y permiten ahorrar el combustible, o sea, no generar con gas natural o con cualquier otro combustible fósil que contamina y que es finito. Los combustibles fósiles se van a acabar de aquí a 50 o 100 años, eso es seguro. Entonces hay que buscar alternativas. Pero, entonces, son una ayuda muy buena. La generación que hacemos nosotros, por ejemplo, con biomasa, nosotros generamos 20 megavatios con lo que produce, con lo que procesa el ingenio azucarero en Montero. Los otros ingenios en zonas más al norte de Montero, que son Unagro y Aguaí, que están a 30, 60 kilómetros más al norte de Montero, pueden producir exactamente lo mismo. Gracias. Gracias.